les tengo una sorpresa acaba pero acaba de hablar adivine quién señor lo quiere ver lo quiere escuchar hace instantes todos juegan en la concentración de guachipato a ver estamos a la espera todavía de poder concretar los exámenes médicos mañana y ya después estar ok va a ser una lucha difícil hay muy buenos delanteros colo colo esta pared histórico como ve esa recepción si la verdad que va a ser un verdadero placer un verdadero honor para mí competir puesto con este van con andrés con iván que son jugadores de muy alta categoría así que por ese lado no voy con mucha ilusión con mucha energía también de ser un aporte de integrar más rápido y de poder de poder ser un aporte también a la disposición rápidamente de lo que quiere el técnico el búfalo está el búfalo el último cachamar lo que hace tú hay en el ojo a ronald fuente 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 espero no pegar pero no pegar vamos a tener dupla papá entonces en colo colo con paredes y con paredes uno lo ha visto el típico jugador de área entonces el típico 9-9 fue un wanderer en y como le decía tuvo participación fundamental más lucido con más goles además convertidos en el segundo semestre tuvo un partido con la católica con la ua acá así que es un jugador que evidentemente tiene que aportar lo que tú dices es que cambian el formato pero perdón le sigue faltando un extremo por ejemplo si busca un extremo por izquierda busca un delantero que se mueva por fuera tiene a ver cuatro centros delanteros uno que es puntero o dos que son punteros que es aguilera y volados y dejamos en esa situación media media que no tiene posición quizás tan fija gabriel costa y bien es cierto va por fuera pero también puede cumplir funciones de volante podría ser el acompañante de valdivia perfectamente podría jugar con dos enlaces colo colo uno de ellos obviamente con mayor movilidad con otro tipo de características como gabriel costa pero con quizás dos hombres en punta como parece parragués milches parragués o algún momento morales que no nos olvidemos del tema del sub-20 hay otro tema a quién va a elegir mario salas parecía ser que aguilera en la elección que tiene pero morales algo tiene que igual acuérdate cuando lo fuimos a entrevistar al estadio monumental dijo que faltaban las vacaciones que las series menores faltaran de vacaciones para incorporar algunos juveniles hay tres nombres alarcón william morales y aguilera ahí son prácticamente los que de ahí no se va a mover de más también podemos que no se va a elegir mario salas quedarse al otro tipo de ya no no se va a elegir amargo asco 상 sagrado